Ya le dio por fumar aquí, se quita de uno de ese... Sí, señor. Ay, sumero, tan macho, hombre. En estos días iba yo fumándome un cigarrillito por la calle. Pero no será de los que acostumbra usted, ¿no? De lo chévere. Mire que eso es malo, compadre, eso es dañino. Iba yo fumándome el cigarrillito, se me arrimó un policía, me dijo que está fumando. Ahí lo cogió, lo cogió. Le dijo un piel rojita. Ajá, sí, seguro. Y dijo Presti, a ver, lo chupó, dijo, ahora por mentiroso no se lo devuelvo. Ajá, 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 sí. Se pica el hombre. Ay, compadre, es que usted, mire, que tiene que dejar ese vicio que eso es malo, compadre. Pues, compadre, Felipe, todo ahora como ha cambiado tanto. Pues todo, señor. Ya ven, los diciembre nos reunimos con la familia. Toda la familia allá en la finca. Ah, sabrá, señor. En una finquita, pues, en el tolimón de los suegros. Y el diciembre pasado le tocó a la mujer repartirle el regalo a los guambitos. Ah, hizo de niño Dios, su mujer. Sí, a ella le tocó repartir los regalos y como a la una de la mañana se levantó y se llenó la camisola de regalos. Ahí en el canto, pues, dice, ¿no? Sí, levantó la camisola de la vieja y se llenó de regalos y se fue a repartírselo a los guambitos. A cada camita, en cada camita. Sí, y cuando estaba repartiendo se despertó una niñita así mirándole para arriba, acostadita en la cama. Dijo la muñeca y la peluca negra para mí. Ay, fíjese. Ay, fíjese. Gracias.